Hola que tal mis amigos de Youtube, yo soy su amigo Wichos Cisneros, pues el día de hoy seguimos con las aventuras desde aquí, desde La Habana, Cuba Bien, el día de hoy estamos aquí detrás del Hotel Tropicoco en Playas del Este en La Habana Así es que vamos a darnos una vuelta, vamos a tomar un poco de sol, a disfrutar de la playa Y pues bueno, vamos a seguir más adelante, esto es Wichos Cisneros TV Sí, pues ya estamos aquí en la playa, una playa muy linda, muy bonita, el agua azul La verdad, si un día vienen a Cuba, pues visiten playas del Este porque se la van a pasar super Así es que hoy Wichos Cisneros TV se dedica al sol, arena y mar Pues bien, ahora sí, es tiempo de irnos a bañar un rato Así es que vamos a disfrutar el día porque ya mañana nos regresamos y se terminan las aventuras de Wichos Cisneros TV en La Habana Aquí me acompaña mi amigo Tony desde España, desde Barcelona, España Próximamente te estaremos visitando Barcelona, así es que aquí con nuestro amigo Tony Un saludo a todos Sale, vámonos a nadar En la ciudad de La Habana no hay playas Así que tu mejor opción es viajar a playas del Este Para poder llegar a playas del Este necesitas ir al parque central En dicho parque hay una parada de una compañía de autobuses turísticos llamada TransTour Los autobuses salen cada 45 minutos aproximadamente desde el parque central a playa del Este El recorrido dura entre 30 a 45 minutos Los autobuses son nuevos y cuentan con aire acondicionado Te cobran 5 CUC o 5 dólares aproximadamente y te dan un billete abierto que te incluye el regreso Debes volver a subir en la parada donde te dejan Los horarios de regreso son cada 45 minutos hasta las 6 de la tarde Si vienes a La Habana de verdad te invito a que conozcas playas del Este Te la vas a pasar súper bien con sus playas cristalinas Un ambiente familiar La verdad yo me la pasé muy bien en playas del Este Se los recomiendo si vienen a La Habana Muy bien ¡Gracias! 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 Venturita Estrada Alexis Villa otra vez Cinecano Y la Canumanía Ok, pues bueno, muchos saludos Y aprovechando, quiero darle las gracias al contador público Adolfo Torales Catalán Por el apoyo que me ha brindado Muchas gracias, contador Pues bueno, estas fueron las aventuras de Wichos Cisneros TV Desde La Habana, Cuba Y los dejamos con esta vista desde la playa del Hotel Tropicoco en Playas del Este en La Habana. Nos vemos en la siguiente aventura de Huichos Cisneros TV. Suscríbete al canal.